Música Bendecida noche, queridos hermanos en Cristo Jesús. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel. Con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Aquí, junto a esta Virgen Inmaculada, a esta Virgen Nuestra Señora en su Advocación del Rosario. Ella nos acompaña como imagen, pero está en nuestros corazones y por eso la veneramos. No le damos todo el honor, porque el honor es para su Hijo y para el Padre Dios. A ella la veneramos como nuestra Reina de los Cielos, como nuestra Reina del Rosario. Por eso, la estamos venerando en estos nueve días. Ya llevamos hoy cinco días bajo su protección. Ella nos lleva de la mano allí cuando nos conduce hacia el cielo. Nos lleva de la mano por la escalerita hacia el cielo, hacia ese cielo prometido. Hoy vamos de la mano de ella hacia nuestro camino aquí en la tierra. Ella nos conduce, nos guía. Ella es nuestra intercesora, nuestra protectora. Ella es esa Madre hermosa y bondadosa. Por eso, hoy con mucho amor, con mucha devoción, seguimos venerándola en este quinto día de la novena. Señor, iniciamos todos diciendo, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me haces de llevar a la vida eterna. Amén. Oración inicial. Oh Madre Santísima, Virgen del Rosario, vos que introdujisteis en la iglesia por medio de vuestro privilegiado Hijo Santo Domingo de Guzmán, la poderosa oración del Santo Rosario. Haced que abracemos esta devoción y gocemos de su protección y auxilio. De suerte que aquellas místicas rosas de cada Ave María sean en nuestros labios y corazón medicina para nosotros, pecadores. Amén. Y colocamos la gracia que deseamos en esta novena. Nuestra Señora del Rosario, tú que intercedes, que siempre estás protegiéndonos, bendiciéndonos, cubriéndonos con tu manto maternal. Virgencita, Madre de Dios y Madre nuestra, acógenos, cúbrenos, guíanos, ayúdanos, Virgencita bendita. Te damos gracias por existir, porque Dios Padre te ha colocado. Y gracias, gracias a Dios Hijo por compartir esa Madre hermosa. Queremos colocarte la salud de toda la humanidad, el bienestar de todas las familias de Venezuela y del mundo entero. por todas esas Madres que sufren la pérdida de un ser querido, especialmente de sus hijos, por aquellos que se encuentran perdidos, secuestrados. Virgencita, te entregamos esos sufrimientos a ti que sufriste en la cruz, a los pies de la cruz con tu Hijo amado. Te entregamos todos esos sufrimientos de esas Madres que en estos momentos te imploran, te imploran por sus hijos, por sus familiares. Te pedimos por todas esas mujeres que en estos momentos llevan una gestación en su vientre. Cuídalas, cobíjalas bajo su manto. Virgencita, que no haya nada, ningún obstáculo, nada, Virgencita, que no permita que ellos no nazcan. Virgencita, cuida esos vientres, cuida esos corazones de esas Madres. Protégelas, que no se rindan, que sigan adelante, que traigan a la vida a esos seres que no tienen la culpa. Son personas, seres inocentes. por eso, Virgencita bendita, te las colocamos en estos momentos, especialmente el de nuestra querida Angie, que se está gestando allí cada día. Cuídala, protege la Virgencita. y a todos, a todas ellas que en estos momentos llevan allí a un ser, a un ser que cada día crece. encomendamos, Virgencita, a toda la humanidad, a todos los padres, los hijos, a todos los abuelos, cúbrenos y protégenos, Virgencita, y que haya muchas devociones al Santo Rosario, para que tú derrames todas tus gracias y tus bendiciones sobre todos nosotros, para que en estos momentos hayan muchas personas que deseen hacer el Santo Rosario y venerarte como nuestra Reina del Cielo. Amén. Nuestra Señora del Rosario ruega por nosotros que recurrimos a ti. Quinto día, bendita tú eres entre todas las mujeres. Vos sois de la gloria de Jerusalén, la alegría de Israel, el honor del pueblo santo de Dios. Obtenga por vuestra intercesión nuestro espíritu, la más viva fe, para considerar y adorar con vuestro Santo Rosario las misericordias que en vos y por vos hizo el Hijo de Dios. Amén. Y te ofrecemos estas tres Avemarías sin gloria para seguirte venerando. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final Oh Santísima Virgen del Rosario, Madre de Dios, dulce refugio y consuelo peadoso de todos los afligidos, por aquella confianza y autoridad de Madre con que podéis presentar nuestros ruegos al que es Juez soberano de nuestro bien. Interceded en favor nuestro, conseguidnos el reformar con el rezo diario del Santo Rosario nuestras vidas, adquiriendo en tan dulce libro la fiel imitación de vuestro Hijo Jesús, hasta que podamos adorarlo y amarlo en el cielo. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros que recurrimos a vos. Virgen del Santo Rosario, Madre del Redentor, Mujer de nuestra tierra encumbrada por encima de los cielos, humilde sierva del Señor, proclamada Reina del Mundo, desde lo profundo de nuestras miserias, recurrimos a ti con confianza de hijos, miramos tu rostro dulcísimo, coronada con doce estrellas, tú nos llevas al misterio del Padre, tú resplandeces de Espíritu Santo, tú nos ordonas a tu Niño Divino, Jesús, nuestra esperanza, nuestra única salvación del mundo. Brindándonos tu rostro, tú nos invitas a contemplar su rostro, tú nos abres su corazón, abismo de alegría y de dolor, de luz y de gloria, misterio del Hijo de Dios, hecho hombre por nosotros. A tus pies sobre las huellas de los santos nos sentimos familia de Dios, madre y modelo de la iglesia, tú eres el guía y sostén seguro. Haz que seamos un corazón solo y un alma sola, pueblo fuerte en camino hacia la patria del cielo. Te entregamos nuestras miserias, los tantos caminos del odio y de la sangre, las mil antiguas y nuevas pobrezas y sobre todo nuestro pecado. A ti nos encomendamos, madre de misericordia, obtennos el perdón de Dios, ayúdanos a construir un mundo según tu corazón. oh Rosario bendito de María, cadena dulce que nos anuda a Dios, cadena de amor que nos hace hermanos, no te dejaremos jamás, en nuestras manos serás arma de paz y de perdón, estrella de nuestro camino y nuestro beso a ti en nuestro último respiro. nos sumergirá en una sola de luz en la visión de la madre amada y del Hijo divino, anhelo de alegría de nuestro corazón con el Padre y con el Espíritu Espíritu Santo, amén, amén y amén. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues leyendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solos nos dejes y ya que nos proteges como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Muchísimas gracias, querida audiencia de Radio Natividad, gracias por estar allí en sintonía con nuestra mamita María, con nuestra Señora del Rosario, que nos lleva allí en sus rodillas maternales. Desde aquí un fuerte abrazo y un beso para ti, nuestra Reina del Cielo, danos una noche reparadora que podamos rezar y podamos tener nuestro Santo Rosario debajo de la almohada y contigo a nuestro lado. Bendecida noche, queridos hermanos, llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Bendecida noche para todos. Los dejamos con la Santa Eucaristía. con la palabra